www.feyyaz.com 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien, Diego! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Diego! ¡Qué bien, Aarón! ¡Qué bien! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Hasta el final! ¡Venga, Diego! ¡Va, va, va! ¡Vamos! Vamos bien, muy bien. ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos! ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos! ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos! A ver dónde están los otros. Ahí, ahí, ahí. Ahí tiene ya el detalle. El rubio, ¿no? El interior, sí. Ah, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí. Vamos, vamos. Madre mía. ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya viene, Ichan, Ichan. ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos, Ichan! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Eduard! ¡Venga! ¡Vamos, Eduard! ¡Venga! ¡Vamos, Eduard! ¡Venga! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Viva encourage! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva neoliberal! ¡Viva 184! ¡Viva! ¡Ven! ¡Viva Negro! ¡Viva! ¡Viva go ahead! ¡Viva la radio! ¡Viva Marcos! ¡Viva! ¡Viva off! ¡Viva Juventud! ¡Viva God! ¡Viva Changing! ¡Viva! ¡Vivaound! ¡Viva кнопa! ¿Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Salvador! ¡Viva City! Sí, a 50, a 70 metros del rato. Va bien, pero está quedando. Mira, mira, que no es que el pidao. ¿Vamos? Sí. Vamos, Ia. Ahí, Amba. Venga, Ia, venga. Ten cuidado que viene Oscar, ¿eh? Vamos, Ia, venga, muy bien. No digas que no, que sí. ¡Va! ¡Vamos, Oscar! Venga, Oscar. Va, que tienes ahí, va, que le coges, que le coges. ¡Va, va, a por él! ¡Va por él! ¡Vamos, Ángel! ¡Va, Ángel! ¡Va, Ángel! ¿Ya has hecho la foto? La foto de cabeza. ¡Vamos, Ángel, venga! ¡Va, Ángel, va, va! ¡Venga, va! ¡Va, Ángel! 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 ¡Venga, Ander, hasta el final! ¡Venga, Ander! ¡Venga, va, va, va! ¡Ander, va! ¡Que sí, que sí! ¡Ah! ¡Existe alguien muy bueno! ¡Сonario! ¡Suãoes pitas doadas! ¡Volverá! ¡Van, vieja! ¡Va! ¡Anurdem! ¡Solta, te la llevas! ¡Va! ¡Bájale, espilla! ¡Vámonos! ¡Que te lo llevas! ¡A todo! ¡Venga Mario! 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 ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos Jorge! ¡Venga un poquito más! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Venga Alex, venga. Venga Alex, venga, venga. Vengan a puestos ahí, venga. Venga Alex, venga a su gol, venga. Vamos sí. ¡Va, Ipae, va! ¡Venga, al final, vengan! ¿A dónde viene la otra leitica? ¡Va, ahí va! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¿A qué hora viene el correal? ¡Nos vemos! ¡Va, mira aquí! ¡Va! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! Gracias. 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 Vamos, Jorge. Bien, venga. A terminar ya. Bien, venga. Muy bien. Jorge, venga. Últimos metros ya para el ganador. Así y más. Primero puesto para tres. Segundo puesto. Contredor. Convino tolo. Mario García. Tercer lugar. Para la letra de la Comunicación de Cataluña. Aron Las. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Es un saludo. Convino a la la esa. Los saludo. ¡Tres! 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 ¡Vamos! 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 ¡A Theatre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Chico, vamos! ¡Venga, yol! ¡Venga, ayol! Hasta el final jol. ¡Vaga, ayol! ¡Venga, ayol! Venga, ayol. ¡Venga, ayol! ¡Va, venga! ¡Venga, Ander! ¡Venga, Ander! ¡Venga, Ander! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos, Rodrigo, hombre! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo!